Muy necesitado de informar cómo se siente con el coronavirus fue Alejandro Lerner y lo hizo de la siguiente manera. La pandemia mundial de coronavirus afectó no sólo la salud de los ciudadanos sino también su economía. Alejandro Lerner se hizo eco de esto y en su programa de radio Lerner Entre Todos por CNN decidió inaugurar una nueva sección dedicada a hablar de los temas que más le competen. Desde que empezó la era industrial los hombres han construido máquinas para que hagan el trabajo de hombres y mujeres y así facilitarles la vida. Pasaron muchos años del comienzo de la era industrial y lo que no han podido construir es una máquina que nos saque el miedo cuando nos quedamos sin trabajo y no podemos proveer a nuestra familia. Hoy en esta era de pandemia hay hombres y mujeres que se han quedado aislados sin poder proveer comenzó diciendo en un monólogo que duró varios minutos y muy sentido. Pero no terminó todo acá, ¿no? Guillo, seguido con su descargo. Claro, él también hizo, menciona que quisiera pensar que los gobiernos del mundo están desarrollando en estos momentos qué trabajos podríamos hacer hombres y mujeres desde el aislamiento para poder sentir que aunque sea durante la pandemia podemos ser productivos. ¿Qué es lo que sí podemos hacer hoy? ¿Hay alguien pensando en esto? Quizás no podamos abrir la fábrica pero sí podamos fabricar desde nuestros hogares. Agregó Lerner, ¿no? Que trataba de buscar una situación a lo que estamos viviendo, Gaby. Y Reflexivo continuó con su idea. Mucha gente humilde se ha acercado a las grandes ciudades esperando ser incorporados a esta era industrial. Algunos sin capacitación intelectual o profesional para adaptarse a los pocos espacios laborales. Que este mundo moderno ofrece, otros han perdido la voluntad y la fe para seguir buscando. A veces tenemos que convivir con otra diferencia. Sea quien sea el responsable, no lo sabemos. Y lamentando profundamente el alto costo de vidas, espero también que las pérdidas que tenemos en este momento no sea una ecuación decidida en otra mesa con otro café, otra agua u otro vaso de whisky. Así es, y se preguntó también. ¿Alguien está indagando en medio de esta tragedia qué es lo que sí podemos hacer? ¿Cómo podemos incorporarnos a las necesidades de este mundo que genera tanta falta? La tecnología no cura al hombre, la voluntad y la sensibilidad pueden ayudar. Cuando llegue la vacuna habrá otras batallas que quedaron pendientes. La vacuna contra los que no quieren ver. Ojalá llegue pronto para que esto sea un aprendizaje y un cambio de conciencia profundo y duradero. Hasta la próxima lección, dijo Lerner. Está bueno la... Está muy bueno el descargo, bien reflexivo y es una realidad, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, el futuro lo dirá. Sí, sí, pero es un poco lo que todos pensamos, ¿no? Sí. Nos transformará esto, sacaremos un provecho, nos acoplaremos al cambio, a la evolución. Creo que Lerner estaba filosofando... Es que todos queremos que sí, pero hay muchos que pensamos que no. Vamos a volver al mismo punto. Sí, ojalá, ojalá aprendamos la lección. Vamos a volver al mismo punto.